Resucitó 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 Aleluya 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 Resucitó Aleluya 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 Resucitó, resucitó, aleluya, resucitó, resucitó, aleluya. Muerte, donde está tu victoria, pues Jesús ha vencido, pues Él resucitó. Con Él vivimos, con Él morir, con Él cantamos, aleluya. Aleluya, 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 resucitó. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, aleluya. Resucitó, resucitó. Resucitó, aleluya. Aleluya, aleluya. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, resucitó. Resucitó, resucitó. Aleluya, resucitó. Resucitó, resucitó. Resucitó, resucitó. Resucitó, resucitó. Aleluya, aleluya. Resucitó, resucitó. Resucitó, resucitó. Resucitó, resucitó. Resucitó, resucitó.